hola buenas noches vamos a seguir con el del rey arturo luego ahora no habrá cooperativo que sergi jugar al minecraft que creo que hay algún evento en mary el juego ya lo tengo cargado chafar de haré un poco el equipo que no recuerdo si lo hicimos ayer creo que sí pero bueno miraremos miraremos si puedo gastar pasta en algún lado y haremos la misión de historia pongo la intro y empezamos crítica a videojuegos voy tarde perdón crítica a videojuegos dice hola un segundo 3 con 7 me baja un poco el volumen que cuando me troco un grito se escucha muy fuerte vale el merlin este en un combate ya lo tenemos he visto uno que este estaría bien pero me obligan a tener este y no voy a poner a tres tíos aquí web buenas me cummín merci por la raid acabo de empezar ahora no hace ni dos minutos que he empezado hostia este me iría bien eh pero me obligo a tener esta más 10 por ciento de vida todos los seis veces el hospital sí que me que estabais jugando estaba con el monster hunter el raiz es el que es por turnos o es el normal pero el nuevo no creo que el por turnos es el fusión nuevo sí no es el que han puesto el gancho y todo eso no hostia esto es nuevo pero no tengo mierdas de estas que tal está no le he jugado yo el raiz el último que jugué fue el wall que por cierto le di bastante duro el wall hasta que empezó a fallar el el cooperativo no sé por qué y lo dejé porque lo jugaba en cooperativo sobre todo he tenido el excalibur reforgen para destruir el rey Fischer King y destruir el fragmento de la esposa de arthur empeñado en su sangre torturada no le deja el castillo de Corbenic así que es donde lo confrontaré está guapo que tiene cooperativo y para qué consola es porque el que digo yo que es por turnos es el es solo de switch no o es este el que es solo de switch ah es este bueno también está para pc veo si exacto es el normal este si es el normal es que sacaron uno que era como por turnos que es que no me acuerdo el nombre el stories puede ser que como que capturabas a los bichos y eran como tus pokémons exacto el stories el stories me lo estuve mirando por ser por turnos y tal porque me rayé bastante el monster hunter con el wall le di mucho al wall es que este no está bien de vida a ver como es que está en un castillo si la otra vez luchamos al campo abierto si es en venena hay algo verde ahí en el suelo no me mola que es eso verde ah vale es que es como un boss vale arqueritos no un arquero aquí vale no otro arquero aquí vale otro aquí hay tres arqueros que bien desde cuando te mueves tanto a ver tú a ver tú perfecto vale y tú arquerita puedes darle a ese no me interesa a ese arquero no vamos a llegar de ninguna manera pues aquí en medio confiaremos en ti un fueguito ahí bueno a ver si se muere con el fuego que no creo vale parece que los arqueros no llegan mira aquí llegamos a todos que me gustaría ah mira joder desde aquí es el único sitio que no llegamos vamos a quedarnos aquí detrás de este uno dos y tres vale a ver yo creo que este con un golpe ya muere perfecto hostia y esto 38 38 a ver llegas a este ya perfecto perfecto y a este le tiramos un rayito y aguantamos aquí la posición perfecto hay que vigilar los arqueros porque ya van a tocar los huevos perfecto si hacemos así lo matamos vamos a hacer así llegas a este si pues dale este ay se ha quedado uno de vida que mala suerte no a este no ha atacado hostia me podría atacar pues aguanta así los arqueros nos van a joder perfecto vale tienes fuego ay no le puedo dar a ese vale 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 uuuh ah que bueno vale vale este está muerto a ver que hace el bichito ese vale 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 aunque sea para exacto para distraer ya ya me sirve perfecto 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 y este como lo uso no puedo pero este si no exacto vale 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 hay alguna manera de darle perfecto perfecto no no mercy para el wicked ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, envenenado! ¡Me sirve! ¡Suscríbete! ¡Buah! ¡Están los dos muertos! ¡Te voy a matar a ti por los loles! ¿Llegas a darle al Paragel este? ¡Mátalo ya! ¡No! ¡Se muere el bicho! Tengo que sacar 16 de Pupa. Me gusta que vaya por daño, no por... Al hacer 50 de daño lo puedas desbloquear, no por turno. Vale, tiene pinta de que el combate final será aquí. ¡Protecta al rey! ¡Protecta al rey! ¡Puerta mágica, eh! ¡Puerta mágica, eh! A ver... Creo que los cuatro de atrás son ballesteros. Hostia, estaría bien saber si es por las formas, eh. Después de... Casi 20 horas... Estaría bien descubrir eso, eh. No hay manera, ¿no? De... Sí, pero tengo que acercarme mucho. Vamos a intentar... Joder a los que están más lejos. Ese ya está muerto. ¿Qué? Con un paso... Podríamos darle a los magueiros, eh. A los magueiros, a los... Ah, solo a este, eh. Si hago un paso a la derecha... A lo mejor la acabo de liar duro, eh. Bueno... Vuelve para atrás. Mmm... Vale. 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 Te espero que... Este puede matar a este... Puedo matar... ...no lo mato... No mato ninguno. Vamos a matar a ese... Ah, bueno. Pero éste muere por la sangre. Me sirve. Los... Los cielos van a matar. Espero que ataquen a estos dos y no vengan a por los de abajo. Vale, el gusano se va a la verga. Perfecto. Perfecto. Mira para ahí. Aguanta. Ven. Saca el otro bicho ahí atrás. Vamos a asegurar la muerte de un arquero. Vale. Perfecto. Vale, ese arquero lo puede matar el gusano, yo creo. Solo un golpe. A darle al tío este que es donde me tengo que acercar. A su lado. Ah, solo ataque cuerpo a cuerpo. Vale. Toma. Tienes tiempo para alimentar a los ravens. Señor, perdón. Dios, me lo pido. Esperemos. El Señor. Esta es la casa del Señor. ¡Ve! Si no lo quieres, pero no voy a abrir la puerta para ti. ¡Viva! ¡Viva! Viva! ¡Ayuda! ¡No! ¡Esto es lo que tu se asustes! ¡riesga! ¡Y a tu que eres de fiera, pero es un mapas que no hay un mapa! ¡Todo es un... ¡No! ¡No te puedo ver! ¡No! ¡No! Creo que le he hecho bien Espero que estuviéramos a uno De eso Y no a uno de despota Eh, ¿por qué le brilla la espada? Bueno, mejor Si hace más pupa Oh, un cofre Uh, reliquia El hechicero ha revelado un cofre Qué guapo eso, ¿no? Open the gates Vale Es Gandalf Vale, aquí podemos hacer dos cosas A ver, espérate Vale, quédate aquí Tú muérete aquí Perfecto ¿Lo podemos matar a este ya? Ese ya está muerto Vale, perfecto Lo del gusano Lo del gusano mola un montón, eh Lo malo es que en el primer... Ah, ya está, fuera En el turno que lo invocas no puedas hacer nada Pero bueno, hace de... De señuelo que ya me sirve Protection A Lector Bendición A Lector ¿Cómo vamos? Vamos a curar la armadura Va, los gastamos los dos, ¿no? Si están los dos, significa que aquí nos vamos a dar de buenos putazos Mordred, mi destino ¿Estás aquí para hacer que me sufren de nuevo? ¡Silencio! No es nuestro destino. Nos sufrimos porque eso nos hace puros. Porque su voz te hace triste. Siempre llorando en tu cabeza. El dolor es el precio que debemos pagar para cuidar Avalon. Bueno, entonces, yo seré tu healer. ¡Dale! ¡Fum! ¿Estás listado? ¡LOR is my witness! No me acordaba de esto. ¿Qué estamos esperando? Hay que ir lejos con esta. Sigue quemándose. Me da rabia porque este está bien. A ver si no le enchicha. Vale. Los malos van a morir. No puede hacer nada. Bendiciones. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Creo que tengo algo que me bloquea los primeros ataques de cada turno. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Eso es. Vamos a terminar el monstruo. El rey está desaparecido. El rey debería estar muerto. Un malo. Soy el grado. Soy el rey. Soy el rey. Soy eterno. No entiendo. ¿Crees que la tierra es una enfermedad? No. No. Lo cortaré. 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 Tendré. Los de la tierra. Están desecrando los huellos del Grail. ¡Muyenlos! ¿Cuántos demonios tengo que matar a ti? ¡Muyenle! ¡Muyenle! ¡No! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡No! 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 Vale, estoy a salvo, perfecto, encima pongo enchecharle a los dos. Oh, qué bueno, y le engancho a los grandes también, así. Que puedes dispararle solo a este. Perfecto. 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 Tira otro cusanete ahí. Coge más vidita. No puedo darle ahora. Perfecto. Ahora no veis la vida, ¿no? Mierda, esto no es. Bueno, en verdad la veis aquí, no sé por qué lo quito. Se la veis encima del tío. A ver, a uno y con el rayo. Perfecto, le doy un rayo. Ready to go. Va. Y mira, y otro bichito que te tiro. ¿Dónde se está quemando ahora? Perfecto. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? No te preocupes. Lo que estás esperando por aquí, no te preocupes. No te preocupes. No, no te preocupes. No, no. No. Envenenado y quemado. ¡Los listos! Ah, la han matado los gusanos. Don Ugu Xde. ¿Casual? El que... Aquí había un cofre, lo he visto antes. ¡Eh! ¡Viene conmigo! Pensaba que se moría. ¡Qué bueno! Pero bueno, lo pierdo ahora, ¿no? Entiendo. A ver si hubiera otro que al final... Parece que no. Vamos a la primera puerta. No creo que haya nada. Mira que hay un gusanito muerto. O sea, vamos aquí. A ver si se puede acceder ahora. ¡Uep! Ni a un eco. Gracias por el follow. Pues eso, gracias por el follow. Lo ha hecho el robot a la vez que yo. No puedo entrar, ¿no? No. Pues acabó. Pues muy bien. Hemos llegado a tope de vida. Pensaba que nos iba a reventar el pescador. Espero que me dé bastante experiencia. Estoy reventado, ¿eh? Estoy reventado, ¿eh? Tic-tac. Tic-tac. Vídeo totalmente en inglés. Ahora estaré atento para intentar enterarme de algo. A ver qué dice la dama del lago. ¡Oh! Es Voldemort. El Arthur. El Ángel Reino principal. Fue en ese al final. Me perdió, ¿verdad? No te acuerdas, ¿verdad? ¿Dónde lo convierto? Si tuviera un ejército contra las demigodas del exuegente? cuma hablaros sobre las Oro, ¿verdad? Yo habí de ellos en la batalla de Camlan. ¡Cámblan! ¡Ven esos puntos, mi maladero, mon armadero. Esto es la tierra de pura magia. Así que los Seelí y el Unseelí Fairey Knight Fairey Knight Vale, hay que romper el Orocrux Otorga curación Los aliados comienzan cada encuentro ¿Qué es esto menos uno? Hostia Para estos dos Claro, esto ya es nivel 10, ¿no? Otorga al héroe la cantidad de puntos de experiencia equivalente a un nivel Se consume al usarlo Vale ¡Uuuh! Hostia, Silis, ¿eh? Nuevos bichos Hay que mirarlo bien ¿Quién ha subido de nivel? El pargel este y este Vale, todos son La puta Ha regresado Agotado Y los ánimos abortados Obra de una revoltosa Pocca Gatiforme Estas hadas Suelen causar problemas Por suerte Ha jugado a nuestro favor Gracias a Perseval Se ha marchado Los demás no duran mucho tiempo Le da experiencia Una herida Y añade Vale, me sirve Vale, Merlin ya está bien Esta subió a nivel Y ya también está bien A ver, antes de hacer cualquier cosa Eventos Espérate, no Vale Uh, Bebedere Ah, creo que este es el El de aquí Vale, Bebedere Que no tengo huecos Tendré que echar a alguien A ver Ofrecerles comida Y un pequeño pago Ofrecerles un sueldo justo Se han enfadado Se han enfadado, eh Vale, ahora ya estoy haciendo misiones De Ah, estábamos en un punto Que Eligiera lo que eligiera Me daban un personaje Dagonet Caballero rojo Ada Morgana ¿Un Luyeste? Ah, no, esta es una habilidad Vale, entiendo que siendo justos Pierdes un personaje Porque aquí te dan dos Ah, no, claro Aquí también te dan dos Aquí te dan dos Vale, vale, no, está bien, está bien Está igualado Vale Pero no teníamos Un evento Bueno Tenemos dos misiones de nivel bajo Así que puedo Ir con parguelitas Está bien, está bien A ver Tengo tres Kini Mil Kini A ver Hospital Vale Perceval Tú tienes que ir a la catedral Y te vas a quedar dos misiones Porque Voy Tranquil Vale A ver ¿Por qué ¿Por qué vuelves? Sí Que pare ya, tío No para de entrenar El pargueleste Hostia Es que esto está bien Las habilidades últimas Están muy bien Vende algo de nivel 10 Hay que mirar Las armas nuevas Eh, buscador del Grial Esta está en algún lado Guardián de la Dama Antigua Fe No lo puedo poner Vale Esto me da Permite tener dos leyes Pero no tengo pasta Torgán más uno de la alta Me da igual eso Vale Catedral Esto me iría bien Pero tengo que abrir Un tercer hueco Y no me sirve 10 de vida permanente Prefiero ese Que los PG Son los que no gasto Vale Entonces tengo que abrir Mil Kini Necesitamos Vale A ver Vamos a poner a la gente A entrenar Tú Entrena Sí Y tú Es que a ti te acabaré A este lo voy a echar Tengo que echar a dos Este va a ser uno Y el otro Será el Pellas Así que Pellas Vamos a hacer primero No entiendo No entiendo por qué Ah Vale 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 Sí que lo tenía Eh Hostia Hostia puta Tío Me toca los huevos Que me baje Lector Pero bueno De aquí poco Solo usaremos Al Merlino La arquera Sí que me toca los huevos Porque la tengo Bastante dopada Ves Tenía No tengo nada Que le suba Lealta Luego lo veamos Y este Este no está bien Vale A ver Vamos a mejorar El rayo También aturde Hostia Que más había subido Este Veinticinco Veinticinco Intensidad De conjuro ¿Qué es esto? Es rosa Entiendo Que esto Si no me compro Esto No vale la pena O esto Vale Claro Son estos Dos Los conjuros Vale Vale, ahora este, aunque sea el primer turno, aguantará un poco más, porque es que es un poco hulandron. Vale, vamos a ver armas. Claro, con esta subimos mucho la pupa. Vale, nos quitaremos la amarilla esa que es de nivel bajo. Vale, recupera vitalidad al final de la misión, me gusta. Recupera más puntos de golpe con las potis, y recupera vitalidad con las potis. Vale. No entiendo qué es eso. Ah, vale, que cuando me hacen eso... A lo mejor se lo pongo este. Vale. Vale, vale. Recupera pejez, no recupera vitalidad. Bueno. Es lo que hay. Más nueve vitalidad, eh. Y, pues, estará en la salud. Y, pues, estará en la noche. No. 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 Vitalidad 93 Esto es solo para defensor, ¿no? A ver la arquerita Nada, lo que tiene es mejor Está muy fino, he recuperado vida por muerte Vale, ¿esta? Nivel 5 Este sí que es cremísima A este hay que subirle el puntito ese De lealtad No, este está bien Vale Silis y un silis Claro, este me da Pero me da vida De esta, vida de esta no quiero Quiero De la cruz O sea, quiero pejes Este es posible que lo pete también El persigual A ver Merlín, ¿a ti qué te puedo poner? Claro, este con el dragón Y aparte su ataque básico es de fuego Vale Nueve Nueve Había un ocho, ¿no? Ocho Había que decirle de un misterioso knight Que no ha dejado de dejar su tierra En ese reloj Y está luchando En una batalla desesperada Contra las tiendas De los perdidos No me importa si es un hombre Estas dos misiones Estas dos misiones me sirven para la gente del médico Hostia, he puesto pesca En vez de pescador Bueno, ya lo cambié Estas dos misiones me sirven para la gente del médico Lanz, yo recuerdo este lugar Y recuerdo esa noche Ah, mira, es un ballestero ¿Qué ha pasado aquí, güey? ¿El ballestero ataca o qué? ¿Qué ha pasado aquí, güey? ¿Qué ha pasado aquí, güey? ¿Qué ha pasado aquí, güey? Creo que hay que defender a este Por Camelot. Por Camelot. Qué bueno, los he quemado a todos. Aguantar, ya vamos. No, que me lo matan. Vale, vale, vale. Ah, no puedo usarlo. No puedo usarlo aquí. I am here to serve. No puedo usarlo. No puedo usarlo. No mercy for the wicked. No puedo usarlo. 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 vale, ese está muerto ese también porque él estaba al lado vale vale estamos bastante enteros por no decir enteros de todo ¿pero por qué hay tanta vida aquí? si no estoy al tope de vida oh, se ha pegado es que estamos a tope, no me vale la pena mira, ahora sí que me vale la pena another fine day a ver mira, otra hoguera ahí a la izquierda pero ¿qué pasa aquí? que necesitan tantas hogedad la gente estos totems son peligrosos no sé perdí mucho de mis hombres cuando destruimos vale, hay uno a la izquierda ¿qué? se va a llevar un rayazo no no mercy for the wicket bueno pues dale a ese un poquito de volguita uy se murió solo quedan sirpellas ah vi otro ahí casi ya se ha escondido como una buena ay que hay más y si eh los redondos son ballesteros yo lucho por honor está todo ahora soy retrasado acabo de descubrir ahora como va el minimapa vale no hay ningún arqueo no mercy no hay ningún arqueo no hay ningún arqueo el lord es mi witness vale ya está se nota el nivel por favor voy a poner esto a buen uso la siguiente pantalla iremos con merlin epa que es esto he is one of the lost scouts they must be close shall we take a look around here what is this thing what is this thing how is this thing ¡Aquí! ¡Hostia, caballero negro! Vale, hay otro ballestero atrás No le puedo atacar de ninguna manera Así que... Quemaremos a este Y le daremos a este Turno Perfecto Ese ya muere Silpeyas No vas a cubrir muy bien a la chiquilla Pero bueno Le daremos un rayito a este ¿Esto qué hace? A ver... Venme Se ha quedado bien el suelo Vale, si se levanta y no muere por el fuego lo revientas Vale Ahí está Ahí está Vale, tú tienes que ir a por el arquero sea como sea Vale, es el amarillo Aquí Solo un disparo, perrilla Ah, me vas a joder Time to feed the ravens Your orders Puto sirpeyas No puedo tomarles todos No puedo tomarles todos Estoy aquí para servir ¿Tú llegas al arquerito? ¿Tú llegas? ¿Tú llegas? Pues a mí... Mierda A este no lo tengo vigilado Seguramente vendrá por aquí y nos joderá Por favor ¿Vale el caballero negro? Mátame a ese, eh ¡No me seas perra! Va a matar a este también ¿Quién eres, extranjeros? ¿Qué haces en mi tierra? Así lo hiciste. Ahora, quédate. ¿Quién te importa de tu patético Camelot? Tengo mi propia tierra aquí. Nos vemos en el izquierdo. Pues adiós. Te dije, esta tierra tomó su mente y sus maneras. Pero una tribu antiguo vivió aquí antes de nosotros. Ellos sabían cómo silenciar las ruedas de la palabra. Se llamaba el corazón de la oscuridad. Y ahí es donde podrás descubrir qué rituales... Él es mi Señor. Y ahora quiero dejar este maldito lugar. ¡Esto es mi feliz día! Sí. Estamos enteros. Un lugar para compartir comida y historias. Este es Harawad. Él fue mi mejor hombre. Se desapareció hace un mes. Y a Caput. ¿Por qué te pones delante? Vale, no hay archers. Así es. Sin. Y después vamos a iniciar. Hay una lección del proprio animal. La otra vez. ¿Y también? Un poco más fuerte. joder, one shot joder, que pesado ah, que no puedo dispararle my land shall be purged joder, que pesado 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 de mi tierra es prohibido. No voy a ir allí. No me ha llamado desde el estómago, pero ahora está llamando. Así sea. Pero se prepara. Cada espada necesitará allí. Weyman, ¿sabes? Vale. Vale, es como este. Libel no lo pone, ¿no? Tendré que echar a otro. Me sabe mal, pero es lo que toca. No voy a ir de esta manera. Estamos llegando hacia el cemeterio. El peor lugar que podíamos ir. Mira ahí. Irtash HD. Dice. Hola. Buenas, Irtash HD. ¿Cómo va todo? ¿Cómo nos has encontrado? Cuéntame. Un montón de ídolos llegas, no. Y con un pasito muerde. Tampoco. ¡Ah, eres una perra! Por el detrás. Por el detrás. Llevo. 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 O sea, para que te hagas una idea, llevaré... yo creo que estaré ya rondando casi las... 16, 17 horas. Y me acabo de enterar que en el minimapa... ¿Veis aquí? ¿Veis aquí? Se ve el mouse, ¿no? Hay una redondita. Es que a lo mejor se ve muy pequeño. Las redonditas son los arqueros. Y me acabo de enterar ahora. Después de... No sé. Un montón de misiones. Pero si te puedo ayudar, tu pregunta. No, este. Con una flecha normal lo puedo apretar. Te la llevas. Pueda y gloria. Este salto tiene alcance 2 a 4. No está mal, eh. También te digo que yo voy muy loco, eh, en el juego. Entonces... Yo lo que hacía era mirar el mapa. Mira que hay un arquero. Intento matarlo rápido y ya está. Por cierto. Eh, la cinemática te ha salido en inglés. Porque a mi me salen todas en inglés. Y no sé si es que lo tengo mal. Ay, que mierda. Manuras. Dale a este. Lo matas. Ninguno puede estar en mi camino. Venga. Ballestero al carrer. Lo matas. No, espérate. No, espérate. La arquerita. No, espérate. La arquerita. No, espérate. No llegas a nadie. A este sí. A este sí. No lo puedo darle de ninguna manera Hostia, que hay un ballestero ahí Al ballestero sí que no le puedo dar Ay, le podría haber tirado fuego Qué cagada ¿Llegas a darle a este, to' loco? No Ay, he sido tonto Podría haberlo puesto aquí Es que este es nuevo Entonces no lo controlo Eh, vale Vale ¿No puedes dispararme otra flecha, tú? Tienes cuatro Este cae solo Vamos a intentar matar a este Ay, qué cabrón Va Bueno Va, pues a ti también te mato, tío No, me da No, me da Eh, ya lo hemos oído con todos, ¿no? No, me falta este ¿Qué estamos esperando? ¿Y este? ¿De dónde ha salido? Va, te la llevas Yo comando Solo un ataque Solo un ataque Haces, Parguela No, quiero dispararle Aquí A esto Solo un ataque Huyo Hola Huyo Hola Vamos, solo un ataque también Ya está Mórete Tú también Muérete Y tú también Muérete Vale ¿Cómo vamos de vida? A este le han quitado un escudo A este dos Vamos a ver Uh Un arco azul Pero seguro será solo nivel 5 Ya no nos servirá Sergi, ¿cómo vas tú? ¿Qué hora es? Ah, es hora aún Sí, me ha dicho que me iba a preguntar Pero se habrá ido No sé Le he dicho Que era malísimo Que acabo de descubrir una cosa Y creo que le ha asustado ¡Dios! ¡Cuánta gente! Que en verdad lo podía haber descubierto Porque yo llevo dos arqueros ¡Estos listos! ¡Bam! ¡Eh! ¿Cómo ha aguantado? No, espérate Haz un pasito Vale Nos aguantamos Lo sabía El único cuadro que no he cogido, eh Cabrón Hostia, no sabía que había uno ahí A pasar No sabía, no sabía, no sabía que había uno ahí No sabía, no sabía que había uno ahí Aguantando tu comando ¡Hazak! ¡Blessings! 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 ¿Qué? No entiendo este El héroe salta hacia el objetivo Alcance 2, 4 1, 2, 3, ¿estamos a 3? Claro, aquí ya no me sirve Va a ir a por este Que no tiene Cago en ti Ah, muérete 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 ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué me das, perro? Una piedra Y 30 puntos de experiencia Me gusta Eh, mira como se pira el guarro Pero ayúdame A ver, no creo que justo en este cacho haya algo, ¿no? Vamos a mirar por si acaso Como vamos de vida, podríamos ir a una hoguerita Somos bastante enteros, pero Ya que nos las regalan Mira, aquí hay un combate perfecto Y una hoguera Uh, hay bastante gente Y nos atacan también por detrás, ¿eh? O son buenos esos Son buenos, vale Hay tres arqueros Vale, o sea, me pones las zonas verdes, pero... ¿Para nada? ¿Para nada? A ver, tú aquí Tú aquí Tú aquí Eh... Tú aquí Tú aquí Tú aquí Y tú aquí ¿Qué quieres que haga? No puedo ponerlos mucho más Si lo muevo aquí ¿Podré disparar? Vale 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 Pum, pum Vale, los arqueros van a por los demás, parece Así que me da igual O sea, me da rabia Que justo que no tengo el mago Sean los combates que se junta más gente A ver, no creo que venga ni el Tato, pero bueno, defenderemos Vamos, Pellas, ayuda Porque a lo mejor es tu último combate Ay, el de atrás no puedo Ah, sí Pues sale Ya están todos No me falta el negro Poder y gloria Vale Dios, el que ya se ha recibido ahora, eh ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Está en medio ¿Pero ahora sí que puedo hacer este? No, no lo entiendo este Ah, vale Porque tiene que ser Recto Entonces me estoy... No, es que me voy a atacar Me estás diciendo que si me pongo aquí Así en teoría en el siguiente turno podré ir a por este No, no podré porque está muerto Ah, quedan dos ahí Vamos a levantar esto Ahora sí que hemos morido todos, ¿no? No No Tu command ¿Estás listo? ¡Estás listo! Tienes que alimentar a las ravens. Vale, tú no puedes hacer nada. ¿En serio no puedes atacar al tío ese de ninguna manera? Vale, hay alguno que va a levantarse ya. Pero bueno, vamos a matar a este. No mercy. ¿Puedo atacar a otro? Ah, el morder no se ha movido, pero es que no puede hacer nada. Venga, iros, cabones. Vamos a ver. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Dónde hay que ir? Joder, para el paseo. Tic-tac. Tic-tac. Sí. Tic-tac. 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 ¿Y el bot? Tic-tac. 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 ¿Cuál hay women found herein? ¿Qué estamos esperando? Estoy aquí para servir. Estoy aquí para servir. No hay desgracia para el maldito. Podemos matar 7, 10. Yo creo que esta se muere en el siguiente turno, perfecto, vale. Quedaos aquí defendiendo. Mata a esta. Ah, podía darle a ese, pero... Ah, vale, no, porque no tengo ataque. Vale, vale, vale. Esto sigue defendiendo. Matamos a esta. ¡Vamos! ¡Ready! ¡BAM! ¡Ah, mira, te voy a llevar otro! ¡BAM! ¡Bien! ¡Nunca puede estar en mi camino! ¡Lleguen! ¡Muy easy! ¡Espérate! ¡Están contando por nosotros! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Muy... ¡Espérate! 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 ¡En la escurrura Those Blacklands! ¿Estás ofrece itselfse? Un hombre Increciual... ¡Alebringen lo heΓa un tiempo! Prefiero cargármelo ¡Cuatrocientos! ¿Estamos locos? Inmunidad empujón, inmunidad derribo Pero a esto no, ¿no? Perfecto Vale, tú, Vayne Aléjate Échale un poquito de fuego Ah, no puedes darle A ver cuánto le quito El T-79 ¡A vos! Vale, no creo que ataque Pero bueno, lo tenemos así de chico Me gusta, me gusta, me gusta No, no me deja, ¿no? A ver si está bien Bueno, ¡pah! 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 Aún está con fuego Un poquito Vale, ya nos hemos movido todos, ¿no? No, sí Dios Vale, a pastar The whispering has gone silent I can hear it feels like shouting, demands, I hear the same word over and over again, Mordred. Uh, Spadukia Amarilla. Well, no, Sergi, lo dejaré ahora, ¿vale? Que son menos cuarto, miro cuatro cosas, ya serán casi las doce. Si me pongo una misión, aunque dure poco, me llevaría 20 minutos, ya empezarías doce y algo. Pensaba que eran y media. Bueno, el P ya sube de nivel. Nivel 5. 15 de daño para el próximo ataque cuerpo a cuerpo por cada lanzamiento de hechizo. Más dos daño de arma, no está mal. Claro, ahora está aquí nivel 7 solo. A ver, ¿este hombre qué es? Es déspota. Qué perro. Se queda la pasta. Lo siento, Balin. No, pero este tenía un puesto importante, ¿no? Bueno, se va a ir a la verga igualmente. Me sabe mal, pero te vas a la verga. Este tiene que ser algo en especial. Gran maestro de la tabla redonda. No sé si prefiero pasta. Por cada héroe déspota. ¿Cuántos héroes déspotas tenemos? Uno. Dos. Tres. Bueno. Perderemos dinero, pero es lo que hay. Tú vas a ir aquí. Tú aquí. Y la arquerita, ¿qué era? Adalid de la fe en la catedral. ¿Hay alguno? Ah, este no tiene título. Ah, vale. Este no tenía nada. ¿Y por qué está ahí? ¿Y por qué está ahí? Ah, esto hacía que me curara más. Pero ahora en el hospital, no en la catedral. Cero. Vale, pues. Pues te vas a la verga, chiquilla. A ver, Key. Tú seguramente te vas a ir a la verga también, pero bueno. Tienes un puntito. Aguantado. A ver, Pellas. Hostia, esto es tan fino, eh. Hostia, tres por golpe y tres por muerte, eh. Bastante dopado, eh, el arquerito este. Lo único que no tiene... Hostia, no hemos hecho esto. No tiene fuego este. Caballero oscuro. A este hay que ponerle... A este hay que ponerle... Este. Este estaría bien también. Y este. Hagamos que el básico haga hemorragia. Es que este es mi mejor amigo, eh. Merlin no tiene nada. Vale, campanistamiento Vale, tengo algo que por 2.000 De pasta He ido al mismo sitio, ¿no? 3.000 Los títulos de la corte otorgan uno de lealtad Por cierto, el Percival No tendría que tener Algo del Grial Te permite aprobar la segunda ley Hombre, uno de lealtad estaría bien Necesito 1.000 aquí A ver, recupero Totalmente de heridas también cura vitalidad Y hay una de vitalidad cura Buah Hay que hacer este Hay que hacer este Me cura un 5% de vida Bien, aquí sufriendo un poco Nuevo evento Va, a ver, espellas He desbloqueado Dos personajes Tendré que echar a otro Que seguramente será el Pellas este Es que echaría la Ginebra Pero es que Por moral He desbloqueado a estos dos Y ahora ya estamos a punto De este Ahora que cojamos un despot a más Desbloqueamos este Mira, en verdad Uno Dos Uno Vale Uno y uno Dos, uno Tres, uno Tres, uno De león Tendríamos tres De despota Ya estaríamos por aquí Estaríamos en el diez Estaríamos diez, nueve O sea, estaríamos Aquí, ¿no? Diez Estaríamos por aquí Si no lo habéis liado Sí, bueno El que acaba de conseguir Es nivel siete Tampoco te creas, ¿eh? Y el este Yo creo que será nivel Ocho o nueve Y las misiones de historia Ya son once Pero bueno Lo que tendré que echar A uno No sé si echar al Kai, ¿eh? Me sabe mal Porque era mi Es que tiene Lealtad menos tres Este tiene lealtad Buena Creo que se va a ir este Que es el El que está más enfadado Conmigo Me sabe mal, ¿eh? Pero Que la chupe Claro, lo que me ha caído ahora No creo que me sirva ¿Hemos gastado una poti? ¿Cuándo? Que tiene esta ahora Fuego Más dos hemorragia Más diez Por ciento de golpe Durante un turno Por cada golpe Recibir Prefiero hemorragia Peor 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 Desgarro ¿Es esto? No sé Pues a lo mejor le pongo este ¿Esto quién lo puede llevar? Solo campeón Vale El Merlin se enfada, ¿eh? Menos dos de lealtad Si los espacios de equipo De este héroe No están ocupados Por reliquia Ah Estos dos O este O se refiere A que sea amarillo Vale Se refiere a que sea amarillo A ver No tenemos No tenemos A ver Claro, no lleva nada amarillo este O sea, podría subirle dos Pero, meh, meh Estamos bien Podría subirle hasta cuatro A ver A ver Ya acabo de sergi Hidratación Tornillos ¿Quién era tornillos? A mí me da la torre encantada No lo he estado No lo he estado Vale Son de nivel 5 Por eso, eh Todas A ver la arquera No Esto, ¿quién lo puede llevar? Vanguardia y sabio ¿Tú eres sabio o no? No Sabio es Este Tampoco Este Y Vanguardia es el tío Que he echado, creo Bueno, como este no lo uso Me da igual ¿Esto quién lo puedo usar? Campeón Campeón es Este Gana dos PA Por cada muerte Recupera tres puntos de golpe Uf 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 Esta es buena, eh Pero bueno Nos esperaremos Que en una misión Nos dan más Que soy malísimo Yo para los nombres Esto me lo Ah, nice Vale Así son los que uso más Estos dos serán los próximos Que pete Vale Pues Conseguiremos aquí al A este Bedevere Y luego iremos al Bosque Profundo Mira, aquí me ponen unos Ah, no Diario Héroes No puedo ver Las hostias que he dado Con esta gente Que caca, eh Estaría bien poderlo ver Porque por ejemplo Mira, cuando se mueren No sé qué te decía Ha estado 20 semanas Y ha matado 25 Aquí en line A nuestras biografías Estaría guay Poder verlo Con los vivos Tengo ganas Tengo ganas de subir Al 12 Para desbloquear Esto Ah, y puedo subirlo Ahora Subimos a la alquerita A ver A ver Que les ponemos Tenía que gastar dos Mamá huevo Bomba envenenada Más una Casi de alcance A todas las realidades Usadas desde una cobertura Uh Hay que subir esto Esto que me da Uh Esquivar Mientras solo haya un enemigo Ah, esto es una rara Vale Pues subiremos esto y esto Vale Ahora sí que sí Bueno, no En verdad No voy a guardar Porque Ya subí de nivel Lo dejamos por aquí No os vayáis Que ahora Sergi En 5 minutos Lo que tarde En cambiar título Y encender el minecraft Le dará un ratito A Mary Me quedaré aquí Yo por el chat Hablando un ratito También Y poco más Nos vemos Bueno Ahora empezará Sergi Y hablamos por el chat Ahora Nosotros Nos vayáis Hasta ahora Chau chau chau